Bueno, ¿y recuerda usted el caso de Proteo, el perrito rescatista que murió apoyando en las labores de rescate en el terremoto de Turquía? Pues bien, en reciprocidad por el apoyo brindado por México, Turquía ha enviado a México un cachorrito rescatista que se unirá a los binomios catinos que ya tiene el ejército mexicano. Llegó a México el cachorro pastor alemán que fue donado por el pueblo de Turquía y será parte del ejército mexicano. Luego de más de 11 horas de vuelo, aterrizó este 2 de mayo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue donado como una muestra de agradecimiento a la ayuda humanitaria que México proporcionó a Turquía tras el terremoto de 7.8 grados el pasado 6 de febrero y donde en labores de rescate falleció Proteo. Primero que nada agradecer a Turquía por ese gesto de solidaridad y también a nuestros hermanos mexicanos que ya tenemos un nuevo miembro de las Fuerzas Armadas. En la terminal aérea le dieron la bienvenida al cachorro de tres meses y medio, ocho caninos del Centro de Producción del Ejército Mexicano, personal de la Sedena y estudiantes de la Escuela Secundaria número 30. Estamos seguros que se convertirá en un excelente perro de búsqueda y rescate. La institución publicó un mensaje donde reiteró que un héroe se va pero otro sigue su legado. Este cachorrito se especializará en búsqueda y rescate a cargo del cabo policía militar Carlos Villeda Márquez, quien también fue manejador del perrito Proteo. Es un gran orgullo poder tener un cachorrito desde pequeño también y aparte que sea donado por otro país. Es una importancia que le debemos de dar muy grande porque debe de dar resultados en una misión aquí en México, no tanto aquí, aquí a diestrado, pero en otros países ayudando. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.